Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Con la aprobación del endeudamiento en la Asamblea de Arauca, es el primer paso que cumple la administración departamental. Ahora deberá pasar por los filtros de LOCAD, Ministerio de Hacienda y FINDETER. El secretario de Hacienda departamental aseguró que con la aprobación por parte de la Asamblea del endeudamiento por 25 mil millones de pesos, es el primer paso que hace esta administración. El primer paso de varios pasos. Yo he hablado siempre de cuatro pasos. Entre ellos, pues es primero el que se está dando ahorita, que es hasta ahora la autorización o las facultades que la Asamblea departamental le da al gobierno para que haga el estudio, el análisis. Y posterior de cumplir el paso dos y el paso tres, venga un nuevo paso que es la suscripción del empréstito y un quinto paso que llegaría nuevamente a adicionarse en los recursos de la Asamblea departamental. Desafortunadamente hay una desinformación y yo he tratado de hacerlo incluso pedagógicamente, explicarlo clarito, pero yo veo que hay dificultades en entenderme el procedimiento. Y me están revolviendo pasos entre el uno y el otro y sobre todo las competencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según el jefe de las finanzas del departamento de Arauca, quien decide es el OCAD y el Ministerio de Hacienda sobre el endeudamiento del departamento. Quien dice sí o dice no, si se ignora las regalías, es el OCAD. El OCAD y el OCAD tiene que venir ahí otras cosas concatenantes que son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y el DNP. Y posteriormente, si eso está, todas las viabilidades de los proyectos y demás, porque vamos a hacer lo siguiente. El programa de saneamiento fiscal, ¿qué dicen? ¿Dónde está el proyecto? Venga, no se necesita proyecto. El saneamiento fiscal ya está aprobado por el Ministerio. Este es el proyecto. Está el programa de saneamiento fiscal aprobado por el Ministerio. La UCI de Saravena la debe viabilizar el Ministerio porque ellos tienen ya un cómputo, un cálculo mejor, por metro cuadrado de utilización de una UCI. Y ellos le van a dar un costo, que es el costo que va a ser invariable y inmodificable. De la adquisición de los equipos biomédicos, pues para los otros hospitales, lo explicó muy bien el doctor Edgar Contreras acá en la Asamblea. El tercer paso que debe cumplir el endeudamiento es ante FINDETER. Viene un tercer paso que es el de FINDETER, que si FINDETER autoriza la tasa compensada. Tuve la oportunidad de estar con el señor gobernador, con el presidente de FINDETER, donde el presidente dijo, sí tengo la línea de tasa compensada para el programa de saneamiento fiscal y tengo línea compensada para la adquisición de equipos biomédicos para la salud. El funcionario aseguró que luego de cumplirse con ese trámite, se hará la convocatoria a las entidades bancarias de la región. Una vez se surta ese proceso, viene la convocatoria pública a los bancos, donde ellos deben imprimirnos un preaprobado, que es el que uno de los diputados está diciendo que, bueno, ¿dónde está el preaprobado del empréstito? El preaprobado viene literalmente de antepenúltimo. Una vez venga, eso se hace una convocatoria pública para poderlos sacar la mejor tasa que podamos nosotros colocar. En un periodo pasado, que se hizo ese ejercicio, pues obviamente que se hizo con sobre sellado y las entidades, pues todas participaron las que están en el departamento y pues se logró una tasa muy favorable, que fue al DTF-2.15, que si nosotros miramos a nivel del país son muy pocas las que estén, digamos, con esta tasa y es lo que se pretende. Una vez se suscribe el empréstito con los reglamentos, viene el nuevo proyecto a la Asamblea Departamental de Adición de los Recursos. Ese literalmente es el procedimiento. El pago de este endeudamiento, quien decide es el OCAD y los intereses sería con fin de terro. Quien decide cómo se va a pagar es el OCAD. El OCAD porque el OCAD, literalmente, si nosotros miramos, la Asamblea Departamental es un órgano colegiado también, como el órgano colegiado de administración y decisión que administra lo de regalías. Ellos son los que toman las decisiones incluso si las autorizan, si no las autorizan y cuáles van a ser las condiciones. Ellos seguramente sí van a pedir un preaprobado. ¿Para qué? Para poder hacer el ejercicio de cuánto deben amortizar de capital y cuánto deben amortizar de intereses. Ellos deben hacer ese ejercicio. La segunda pregunta era sobre el tema de los intereses. Es ahí, entonces, cuando fin de terro, si se logran las tres líneas por tasa compensada, pues bendiciones porque la tasa compensada generalmente, como le decía ahorita, logramos que quedara al DTF menos 2.15. O sea, casi no alcanza sino la inflación que tiene el país. O sea, es muy, muy, muy económica. ¿Por qué razón? Porque como fin de terro es una banca de tercer nivel del Estado, ellos lo que hacen es que financien o ayudan o coayuden con esa cantidad de intereses a los entes territoriales para poder suscribir los emprendimientos mucho más económicos. Ahora falta esperar que este proyecto de endeudamiento pase a los demás filtros que le hace falta.